¿Cómo desearía que fueran estos días para siempre? Cuando la gente cambia un poco su manera de pensar Cuando los corazones se abren para dar un poco más Deseo que nunca terminara Navidad ¿Cómo desearía haber estado frente a él ese día? Haberle regalado toda mi alma y mi corazón Poder haber sido testigo que llegó mi Salvador Hoy yo deseo que siempre sea Navidad ¿Cómo desearía que nunca terminara el día en que el rey nació? ¿Cómo desearía ver brillar todas las noches de mis días A la estrella que anunció Que Jesús es la razón de Navidad? Jesús es la razón de Navidad ¿Cómo desearía ver siempre calles llenas de colores? Que tal vez estos días pueda verse como algo normal Y las familias parten de su pan Y dan a los demás Deseo que nunca terminara Navidad ¿Cómo desearía poder contarle a toda la gente? Que ha nacido aquel que ahora vive en mi corazón Que ha venido para iluminarnos con todo su amor Hoy yo deseo que siempre sea Navidad ¿Cómo desearía poder contarle a la gente? ¿Cómo desearía que nunca terminara el día en que el rey nació? ¿Cómo desearía poder brillar todas las noches de mis días? A la estrella que anunció Que Jesús es la razón de Navidad Jesús es la razón de Navidad Jesús es la razón de Navidad Cómo desearía que nunca terminara el día En que el Rey nació Cómo desearía ver brillar todas las noches de mis días A la estrella que anunció Que Jesús es la razón de Navidad Jesús es la razón de Navidad ¡Suscríbete! Gracias por ver el video